Para celebrar el mes del mar se realizará este próximo 21 de mayo la primera Expo Yanquiwe 2013 con el objetivo de crear lazos entre los productores y microempresarios locales. Esta iniciativa en un principio iba destinada a promover el salmón y sus derivados. En una reunión realizada este miércoles se invitó también a participar a todos los microempresarios y artesanos de la comuna. Se preparará una sala especial también para exponer una muestra pictórica de la pintora local Marcela Fuentes, lugar en el cual se inaugurará la actividad. Habrá música típica, la familia podrá disfrutar de un almuerzo in situ, catas de vino, comprar un souvenir, establecer lazos comerciales y redes de contacto. Este evento está organizado por la Agrupación Turística de Yanquiwe en conjunto con el Departamento de Turismo, Fomento Productivo y Servicio País de la Municipalidad, como lo señala la Presidenta de la Agrupación de Turismo, Marianela Álvarez. Sí, la verdad es que habíamos pensado en hacer, bueno, el objetivo general es adicionar a la ciudad días, como lo hace Puerto Vara, trabajando con la comunidad básicamente. Hemos pensado en el día del salmón, pero eso nos limitaba mucho porque Yanquiwe ha crecido mucho su número de microempresarios. Entonces, para ayudarlos a ello y ayudarlos en su fortalecimiento, en su emprendimiento, queremos apoyarlos con esta instancia, esta vitrina, es una invitación abierta que hace la Agrupación Turística, en conjunto, eso sí, con el Departamento de Turismo de la Municipalidad y Fomento Productivo. La idea es generar una vitrina grande para los microempresarios, para que ese día estén todos juntos, se conozcan entre sí y establezcan redes de contactos comerciales. Por otro lado, el encargado de la Oficina de Turismo de Yanquiwe mencionó que esta actividad le dará a los empresarios locales la oportunidad de generar vínculos y poder crear redes que ayuden a potenciar los productos y emprendimientos de la comuna. Bueno, el 21 de mayo tenemos todo lo que es la Expo Yanquiwe 2013, que nos congrega artesanos, muestras gastronómicas, y particularmente todos los microempresarios de Yanquiwe están invitados. Bueno, desde el día miércoles tenemos la reunión a las 3 de la tarde para tratar de organizar este evento más o menos masivo que queremos realizar aquí en la ciudad. El evento, que comenzará a las 11 de la mañana del día 21 de mayo, está siendo apoyado por empresas dedicadas al salmón, como Salmón Chile, y existen otros interesados regionales en exponer las bondades del salmón y sus derivados.